En el caso de septiembre, de julio, ¿por qué cuantos movimientos? ¿Qué está pasando en julio, después en agosto, después de septiembre? ¿Qué está pasando ya en el 7 de septiembre? Bueno, más que nada yo creo que teníamos una suspensión en Las Vegas y la verdad nunca tuvimos la gran oportunidad de tener la audiencia Y aparte, la televisora se le complicaba venir a la Ciudad de México a HBO, lógicamente su regreso lo queríamos sin duda hacer en televisión abierta en Estados Unidos, que es HBO Y eso trajo algunas complicaciones, finalmente se definió por el 7 de septiembre en el Staple Center de Los Ángeles Y bueno, pues ya está todo contra Brian Vera, esperemos que julio llegue en perfectas condiciones, que así va a ser, va a entrenar bastante fuerte Y estamos seguros de que una vez más, julio va a ser uno de los representantes más importantes de la opción nacional ¿Cuándo podría darse la revancha de Sergio Martínez? ¿Para cuánto podría darse? Podría darse la revancha probablemente después de esta pelea, pelear con Sergio Martínez es algo que la gente quiere ver Ese doceavo round es de los rounds más dramáticos que ha tenido el boxeo en los últimos años Y la verdad, pues yo siento que hay mucha oportunidad de que la pelea se dé En este caso, Martínez viene la próxima semana a México ¿Tú ya tienes información de que sí seguirá peleando este mismo año? Martínez, tengo entendido que pelea hasta el año próximo Hasta marzo del año próximo ¿Con Brian Vera ya está firmado el contrato? Ya está firmado el contrato con Brian Vera para el 7 de septiembre ¿Puadría ni por el interino o qué podría pasar ahí? Va a pelear arriba de la división Va a pelear arriba de la división No va a pelear por el título interino En el caso de Martínez, si regresa hasta el próximo año ¿Esa pelea, buscaría que Julio peleara a fin de año por el título interino? ¿El mediano? Existe una posibilidad Julio ha estado cerca de la familia Suleiman Y yo también he tenido la oportunidad de comer con ellos Pues ojalá, Julio es de los clasificados más altos Ojalá se pudiera dar esa gran gran oportunidad A la ciudad, Julio es de los clasificados más altos